Es, 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 es mi casa ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos! 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 ¡Vamos para arriba! ¡Vamos! 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 Así se juega el fútbol hermano Y hay que sentir la camiseta y hay que luchar Hasta el final, hasta el final Los felicito porque hicieron un excelente trabajo No tengo nada que decirles Hay que seguir mejorando muchas cosas Pero lo que hicieron fue fantástico Tuvimos para hacer más goles, tuvimos la pelota Jugamos bien el fútbol, marcamos bien Pero hey Cumplimos una meta Ahora viene el gran sueño El más grande, el sonar en Valledupar Hay que meter la ficha No podemos bajar la guapa Tenemos que seguir cada día dándole más Si hay que trabajar el doble lo hacemos Pero allá tenemos que estar en los finalistas también ¿Está claro? ¡Sí, señor! Un aplauso para ustedes, vamos a hacer oración Te damos gracias Por este triunfo Te damos gracias Porque cada uno De nosotros Dio su mayor potencial Señor, te damos gracias Porque nos diste la oportunidad Te damos gracias Y nos va a dar la oportunidad Te damos gracias Te damos gracias ¡Ahora chist períodos! ¡Gracias!